Alineados en la octava, aquí está la salida nivelada, Putumayo en el riel, pone un cuerpo y medio, sacan de este temprano, fenómeno, y también viene avanzando Nibirik en la parte de afuera, Putumayo, un cuerpo claro, sacan de este, avanza allí en el tercer estómago, Nibirik, niño pródigo y fenómeno, abriéndose camino también, Putumayo en el comando, un largo, sacan de este Nibirik, por el medio está corriendo Chomby, después se mueve, fenómeno, Putumayo, una cabeza, presiona, sacan de este Nibirik en el tercer lugar, después Chomby, adentro queda fenómeno, allí junto con Connelly, vienen entrando hacia los últimos 500, sacan de este, va buscando el comando, en el segundo está Putumayo, afuera viene corriendo Nibirik, adentro está corriendo, el emplar fenómeno, estamos en la recta, sacan de este en el comando, segundo está avanzando siempre allí el emplar, Nibirik en la parte de afuera, Nibirik va pasando al comando, segundo sacan de este, Nibirik en la punta, cómodo, Nibirik victorioso, segundo sacan de este, después Putumayo, fenómeno, Connelly, atrás Fornido, niño propio con Chomby, después Lido, Marinosi, Tommy Whither, y último Cobrizado.